Gracias Marcial, así es, muy buenos días también, buenos días a todos los que nos están escuchando y sintonizando a través de la señal de exitosa, así es, nosotros hemos recorrido algunas calles aquí de Lima y hemos llegado exactamente hasta la avenida Grau, donde estamos observando una problemática bastante recurrente aquí en la zona y es que hablamos de basura, de desperdicios y hasta un colchón en plena vía pública, ¿qué está pasando? Hay que hacer acá un llamado y también una denuncia pública para que las autoridades puedan ejercer mayor control sobre esta situación que se está reiterando ya bastante frecuente, por así decirlo, ¿no? Esto ya está terminando por afectar a los vecinos, también a los transeúntes que día a día pasan por este punto. Jesús. Como estamos viendo, sí, Marcial, dime. Oye, ¿qué calle es esa? Sinceramente parece un basurero. Estamos en la avenida Grau. ¿Avenida qué cuadra? Estamos a la altura de la cuadra 4 aproximadamente. Eso está cerca del centro mismo de Lima, ¿no es cierto? Así es, y como estamos observando, Marcial, también se registra hasta un colchón en plena vía pública, justo en la vereda. Hay que hacer llamado al alcalde. Señor alcalde, Rafael despierta, hay un colchón tirado en la calle, está el colchón. Ese colchón es para gorditos, seguramente ha sido el alcalde, lo ha tirado, se ha desesperado, está molesto, porque le han criticado su nueva piscina. Jesús Ortiz, tienes que decirle ser al alcalde. Marcial, y lo más preocupante es que estamos hablando de la vía pública y que esto en cualquier momento se puede convertir también en un foco infeccioso. Obviamente. Como estamos observando y además también vamos contándole a todos los que nos están sintonizando en estos momentos, hablamos también de que hay gente que está dejando la basura por pedazos en plena vía pública sin el mínimo respeto hacia todas las personas que transitan por ese punto. No, pero Jesús querido, eso de ahí es responsabilidad, ¿cómo no? O sea, ¿cómo es posible que Lima esté así tan cochina? Mira, eso es pichi. Marcial, y estamos hablando de una de las zonas más transitadas del Lima. Obviamente, obviamente, mira, pero en este caso, mi querida Ruth y mi querido Jesús, la responsabilidad, la responsabilidad de mantener el centro histórico es del alcalde, así hayan bestias haciendo heces en la calle. O sea, no puedo justificar que un alcalde, mira, un alcalde en gestión pública, serenazgo, recojo de residuos sólidos. Si no cumples con eso, alcalde, por favor, vota, vota, vota a tu gerente de medio ambiente, vota a tu gerente de resguardo de Lima. Tienes que votarlos o tú vas a pagar los platos rotos, alcalde. ¡Levanta tu colchón cochino! Marcial, y ya para finalizar, comentarte también que estamos en una zona bastante estratégica, donde hay puentes peatonales, hay restaurantes y muchos otros negocios más que se van a ver perjudicados con este tema. Ciertamente, me molesta mi querido Jesús, gracias Jesús Ortiz, has debutado, te dije toro.